No, hola, soy Andrea, Andrea Soledad, como me quieran decir. De hecho, estoy en Facebook como Andrea y en mi fanpage como Soledad y en Instagram como Soledad Andrea. ¿Saben? Ahorita les quiero como platicar algo que es de lo que más me han preguntado porque pues realmente es lo que ha hecho que me vaya manteniendo poco a poco y son en este momento como inversiones, fondos de inversión, maneras de generar dinero sin tener que estar necesariamente trabajando Empecé con un amigo que era consultor y era así como de oye, necesito que estos problemas en esta empresa, ¿qué es lo que pasa? Yo así ya lo tenía identificado. No, pues mira, es que pasa por esto, esto y esto. Hecho así y en mi computadora está llena de business plan, de estructuras, así de diferentes ramas que ya así los tenía como súper dominados. De no, mira, aquí es por esto y aquí es por esto y aquí es por esto. Así, amigos, he ayudado a hacer cafeterías, he ayudado a hacer restaurantes, he ayudado a hacer binaterías, he ayudado a hacer de esos de todo un precio como para vender cosillas de China, pacas de China. He ayudado a muchos, muchos, muchos proyectos y yo lo que quería era necesito ahora algo que sea mío, 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 pero no solamente mío, sino algo que me deje lo que yo estoy buscando. Lo que hice fue buscar proyectos así de emprendedores, de personas, o sea, me volví como inversionista yo. En lugar de yo ser ya la loca que está buscando un inversionista, dije, ok, yo voy a ser la inversionista. Entonces busqué proyectos de personas que, aparte de que yo sé ya medir la, la vialidad y todo. Eso hasta la fecha de hoy de invertir mi dinero en proyectos, hasta la fecha es lo que me deja para comer todos los días. O sea, invertí en proyectos, al principio era como de, oye, a ver, te doy poquito y a ver cómo sale. Y el rendimiento realmente es como si tú te vuelves en un prestamista, bueno, así lo veía yo. Entonces terminé duplicando, triplicando mi inversión y ahí fue donde empecé a cambiar mi modalidad a, ok, quiero ser solo. Ok, ahí fue donde dije, ok, ya estoy ganando aquí, ¿qué más, qué más? Necesito más, 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 más ideas. ¿Dónde? Uh, uh. Entonces lo que hice fue con ese dinero ya mensualmente tenía mi dinero y aparte me estaba llegando un ingreso. Lo que hice con ese dinero, y yo aparte tenía mi trabajo, o sea, yo en ningún momento dejé de trabajar, salvo en ocasiones, yo tenía mi trabajo, yo tenía esto, y lo que hice fue el dinero que iba teniendo, ya lo tenía. ¿Y ahora qué hago? Invertí en un fondo de inversión, de hecho, leí un libro de Tony Robbins, de, uno de libertad financiera, luego les paso el título, está muy, muy, muy bueno. De hecho, se los recomiendo que lo lean si quieren empezar a invertir, empezar a generar una libertad económica, se los recomiendo muchísimo, sí, 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 sí. El primer paso que di fue, necesito asegurar mi futuro, necesito algo que yo sepa que voy a tener pensión, que voy a tener algo. Mensualmente, bueno, yo contraté un seguro que les platicaré también ahí, o luego les paso información o cosas así. Yo meto un ejemplo, ¿no? Cinco mil pesos mensuales, pero está interés compuesto. El interés compuesto es un rendimiento, es como cuando vas al banco y gastas mil pesos, pero el banco te está cobrando intereses y mensualmente es como de, no, ya no lo puedo pagar. Ahora imagínate al revés, o sea, tú tienes tu dinero, pero te está dejando intereses ese dinero y sobre el interés hay intereses y empiezas a tenerlo. O sea, prácticamente, pues, les voy a pasar bien el dato en algún otro videíto, pero el dinero que tú inviertas, ahorres, en tu momento yo lo puse a 10 años. En 10 años va a ser el doble, el triple, dependiendo la modalidad en que estés invirtiendo. O sea, hay que ser inteligentes también para invertir. Ese ya fue mi segundo paso para mi libertad económica. Ya tenía un ingreso mensual sin trabajar, poco, mucho, ya tenía algo. De ese dinero agarré y lo empecé a invertir a un interés compuesto que a la larga voy a empezar a tener también rendimiento de ahí. Y dije, ok, no me quiero quedar con esto, el banco me está cobrando por guardar mi dinero, no hay manera en que yo esté pagando por guardar mi dinero. Abro una cuenta de CETE, son apoyos gubernamentales, ahorita mensualmente lo que yo voy metiendo, que es linkado a mi tarjeta, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces también ahí ya tengo otro fondo, y tengo otro fondo, tengo este fondo, tengo por acá. Ok, la cosa va bien, va. Ya voy como un poquito más tranquila en mi libertad financiera. Ahí voy, ahí voy. Entonces, o sea, ah, sí, me hago como, alguien quiere un servicio. De hecho, ahorita de venta de material de construcción, ¿no? O sea, yo tengo un proveedor que vende muy barato y alguien que me compra a precio normal. Entonces, lo que yo hago es simplemente por el hecho de conectarlos, se los vendo a cierto precio y termino ganando dependiendo de la cantidad. Pero ya, o sea, son diferentes. Ese es otro medio de, de otra fuente de ingreso, ¿no? En el que tampoco requiere mucho, mucho coco, ¿vale? Siempre va a haber alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender. Eso también tenganlo muy claro. Y no necesariamente tienen que ser ustedes los que estén ahí poniendo su emprendimiento, su negocio, no. O sea, ustedes pueden ser como los mediadores, ahí estar como también a las vivas de, ¿qué, qué, yo ayudo? ¿Qué, qué, qué, dónde, dónde, dónde? De qué para generar dinero. O sea, ahorita el dinero está trabajando así solo, solo por diferentes medios, no solamente en uno. Si todo mi dinero estuviera en uno, estaría así. O sea, y por un lado, por otro, por otro, por otro. La bolsa, también en la bolsa. O sea, el libro que les quiero recomendar habla de cómo invertir en la bolsa, también los traders, cómo invertir en eso. Eso también te puede dejar un ingreso, por eso es un poquito más arriesgado. Tienes tus ingresos en diferentes fuentes. Entonces, un poquito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ya vas generando una libertad financiera. pero no como libertad financiera de, quiero dinero, algo que sí, quiero regañar mucho a los de este grupo, o bueno, o sea, no regañar, sino que quítense esa mentalidad de, ¿quieres hacerte millonario? Mándame un inbox y yo te digo como, no, o sea, no, 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 basta, basta, quítense esa idea de, quiero ser millonario sin hacer nada, no, ni madres, o sea, ¿sabes cuánto me costó a mí empezar a generar un poco de dinero sin tener que trabajar? No es como que alguien me enseñó a hacer algo en el celular y ya, no, 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 piramidal es nada de piramidal, o sea, si lo quieren hacer está bien, también puedes generar una fuente de ingreso, yo de hecho también en algún momento dije, pues a lo mejor y también podría ser una fuente, para mí no lo es, es más trabajo del que realmente yo quiero tener, entonces dejen de querer que el dinero llegue solo y que el dinero sin saber nada y estar acostados en su cama les llegue, no, sí va a tener mucho esfuerzo, sí van a tener que usarle mucho coco, sí van a tener que leer muchísimo porque al final de cuentas el conocimiento es poder, el conocimiento va a hacer que tengas dinero, pero deja de ser huevón y deja de querer que el dinero te llegue solo, porque no, no, no hay manera, eso me enoja. Corta mucho, creo que es una actualización, todavía no compro la cámara, estoy con un celular, con mi celular, es el S9 Plus, todavía ahí medio graba bien y me desespera porque se corta, pero bueno, este, si el chiste que se quiten esa idea, van a tener que trabajar y mucho más, si quieren ganar dinero, dejen de que les caiga del cielo, no hay manera, por favor, neta, o sea, eso es mente pobre, eso es ser mediocre, o sea, si van a ser mediocres, pues entonces mejor solamente digan ¿quién me regala dinero? porque no, o sea, no hay manera, esfuércense, no es tan difícil, solamente tienen que usar un poquito esto. Perdón que hable así, pero es que luego me desespera leer cada mensaje que me quedo de Dios, por favor, pónganse a leer, pónganse a trabajar, pónganse, o sea, el trabajar, 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 para que después puedan estar en cualquier lado, sentados, viviendo como quieren. Mi punto es que ahorita estoy dedicando un poco más de tiempo para lo que yo quiero hacer, que es la estructura de proyectos, de talleres, o sea, he hecho por lo menos unos 20, 30 proyectos y me siento ya con la capacidad de poder asesorar, de poder hacer un business plan, de poder decirles, ok, mira, por aquí no va, por aquí sí, mira, te ayudo con esto, estudios de mercado, todas las herramientas para que ustedes puedan hacer realmente un buen estudio de mercado, un buen emprendimiento, eso es como algo que me apasiona, que quiero hacer, por eso también estoy metiéndome un poquito en esto, con lo del canal de emprendimiento, que también me invitaron a participar, estoy así como de, ok, esto me funciona a mí, esto me sirve a mí, no me está generando dinero, no me genera ni un peso, pero es algo que me gusta, es algo que me apasiona y sé que a la larga me va a generar. También hice uno de una aplicación, que es una aplicación donde, de rendimiento, ya ven que a mí también me gusta eso de las inversiones, es una aplicación en donde lo que tú compraras se redondeaba y se metía un fondo de inversión inmobiliario y te generaba rendimiento, rendimiento. Ese proyecto sí me gustó mucho, pero pues ese no era mío, ese, bueno, era mío porque terminé trabajando y siendo como socia, pero ese es otro cuento que luego les platicaré. El punto es que sí he estado activamente en varios emprendimientos, pero no es como que abarque mucho, sino que mi pasión son los proyectos, mi pasión es la estructura, mi pasión son los talleres, mi pasión siempre ha sido como cómo hacer que tu emprendimiento funcione, que es que lo que necesita tu empresa sea lo mismo que tú quieres. Entonces, ese es como mi trabajo y eso es en lo que estoy trabajando. Pues miren, no me considero vendehumos porque no les estoy vendiendo nada. Es como, no te estoy pidiendo, no les estoy pidiendo dinero, no les estoy pidiendo de mándenme un inbox y los voy a hacer millonarios, ya. No, o sea, no, la verdad. O sea, los talleres que he dado incluso son gratis y siempre es como, ok, yo ya tengo cierta experiencia porque soy una trabancada loca que se avienta y a ver si no sale medio muerta, que muchas veces me ha pasado, pero ya sé más o menos por qué camino sí, por qué camino no, y me gusta eso, me gusta como asesorar, dar emprendimiento. A lo mejor en algún momento, no monetariamente al principio, pero pues puedo encontrar alguna manera en que esto también me dé cierto ingreso. Sin embargo, en este preciso momento lo estoy viendo como a largo plazo, como algo que no me va a dejar inmediatamente, pero me apasiona. También estoy trabajando activamente en publicidad, de una agencia de publicidad, o sea, estoy como movida por todos lados, mis videos no son para destafadores o mentirosos. Por eso mismo quiero que, o sea, subo más en mis redes sociales, yo no era activa en mis redes sociales, pero para nada. Entonces digo, ok, yo ya tengo mis proyectos, mis empresas, incluso trabajo fijo, o sea, me gusta como estar movida por todos lados. Me gustó mucho cuando me invitaron a participar en el canal de emprendimiento, ok, me pidieron, pero pues vas a tener que moverte y poner cosas en tus redes sociales. Dije, ok, con todo. ¿Cómo? No sé grabar, pues a grabar. No tengo cámara, me voy a comprar una cámara. No sé hacer guiones, pues aprendes a hacer guiones y lo haces. Eso es como, no sé, es como mi marca personal, algo que siempre hago yo. Y sí, muchas veces las críticas me tiran, los comentarios machistas, los comentarios horribles que luego ponen, es como de, ay, Dios. Pero pues ni modo, ¿no? O sea, me tiro y al día siguiente, pues ni modo, te levantas, mamacita, porque pues así no eres tú y ni modo. Bueno, ese soy un poquito yo, para que ya dejen de estar luego mandándome mensajes medio raros. Y pues no es como que venda humos o algo así, porque pues realmente estoy siendo muy auténtica y les estoy enseñando quién soy. ¡Gracias! ¡Gracias!